Nos continuamos a través de www.sldeportes.com aquí en la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta saludando a los diferentes amigos y por supuesto tenemos invitado muy especial a Fernando Fonseca quien laboró muchos años en RCN como gerente y hoy por hoy es el director de noticias de Voz Day 1120 Don Fernando, bienvenido a la página y cuéntenos la actualidad en lo que se maneja en la ciudad de Cúcuta, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, saludo cordial y felicitaciones por esa página que indudablemente es de gran beneficio para toda la ciudad de Cúcuta y el departamento norte de Santander porque se dan a conocer ante el mundo las cosas importantes de la región y eso ya significa mucho para nosotros pues hombre, hoy a nivel de actualidad debemos destacar la visita que efectuó ayer el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y el director nacional de la DIAN Juan Ricardo Ortega ellos precisamente hicieron un recorrido por los puentes internacionales para conocer bien de cerca la problemática que se presenta con el contrabando de la gasolina y de todos los productos que ingresan ilegalmente a nuestro país también el ministro aprovechó para hacer varias aseveraciones relacionadas con el pronunciamiento de los sectores gubernamental, dirigencial y de los gremios de la capital de Norte de Santander de solicitarle al presidente de la república la declaratoria de la emergencia económica por la devaluación de la moneda venezolana dijo el ministro que esas cosas hay que mirarlas con mucha calma que no debemos apresurarnos en solicitar la declaratoria de emergencia económica porque así como nos puede beneficiar también nos puede afectar se pueden presentar inconvenientes de carácter financiero por ejemplo los bancos que no estarían otorgando créditos a los comerciantes a los empresarios de la ciudad porque se iría a generar una especie de pánico económico son las impresiones del ministro sin embargo nuestra dirigencia piensa todo lo contrario y está dispuesta a llevar, a elevar esa solicitud ante el presidente de la república en los próximos días En la situación acerca del mandatario municipal el doctor don Amario Ramírez París ¿qué hubo ha sido la gestión tanto del alcalde como el gobernador Edgar de Jesús Díaz, Fernando? Pues yo creo que las gestiones en el primer año de gobierno han sido acertadas los dos mandatarios no han contado con suficientes recursos para poder adelantar obras y eso ya es un obstáculo que podrá ser superado en este año 2013 ya con recursos, con dineros provenientes de las regalías pues nosotros estamos confiados en que puedan adelantar gestiones importantes han movido sí todos los programas de sus planes de desarrollo y le han agarrado ventaja a la situación lo que quiere decir entonces que solo faltan los recursos para que empiece a verse el movimiento de las obras ¿Hace minutos qué le sucedió cuando fue a la catedral de Cúcuta, Fernando? Pues hombre, algo insólito nunca me había ocurrido en todo el tiempo que llevo colocándome la ceniza el miércoles de ceniza que es el inicio de la cuaresma ingresando a la catedral me sorprendí porque vi una cola inmensa por lo menos 300 personas la gente llegaba hasta el atrio de la catedral pero avancé 5 metros en esa fila cuando de repente dijeron que la ceniza se había acabado eso quiere decir que el padre Juan Carlos Calderón trasteó toda su clientela aquí para la catedral de San José todos los fieles se vinieron para la catedral de San José y eso es un buen augurio Fernando, muchas gracias como usted termina su noticiero buen apetito para todos, muy amable Sí señor, muchísimas gracias, muy amable y un saludo cordial para todos